Raúl Castillejos de la Torre, presidente de la Asociación de Chapanecos Residentes en Quintana Roo, expresó en conferencia de prensa el apoyo que esta asociación estará brindando a la candidata de la coalición por Quintana Roo al Frente, Cristina Torres, para garantizar la continuidad en las acciones que se implementaron durante su administración. Nosotros seguimos fieles a nuestra costumbre, no pertenecemos a ningún partido político, ni estamos siendo apoyados por ningún tipo de gobierno. En esta ocasión la decisión, y lo hemos venido haciendo así desde hace mucho tiempo, la decisión que hemos tomado es apoyar a los hombres, a las mujeres, que representen, como en este caso, nuestra amiga Cristina, aquí básicamente en solidaridad, una continuidad hacia el trabajo que se ha venido realizando durante estos años. Detalló que no tienen puesta la camiseta de ningún partido político, que ahora el voto será por las personas, no por una bandera partidista, y en este sentido, el apoyo para la presidencia de la República va con su paisano, Andrés Manuel López Obrador, y en este sentido, a nivel municipal, van con Torres Gómez. A la presidencia de la República estamos apoyando los chiapanecos en el estado de Quintana Roo, tanto Cancún, Tulum, Solidaridad, Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo claro, es a la persona a quienes estamos nosotros apoyando porque hemos visto sus trayectorias. Y con todo gusto, viendo la trayectoria de nuestra amiga Cristina, nos estamos sumando a su campaña.